Buenos días amigos, feliz día lunes para todos, otra vez acá en YouTube con ustedes, bendiciones, le habla Handa Silva del canal de Multiservicios Electrónica Integral Handa Silva Espero estés muy bien, saludos y muchas bendiciones a todos, tanto para ustedes como para su familia, espero se encuentren muy bien donde quieran que se encuentren Bueno amigos, a petición de un usuario, de uno de los seguidores del canal, me dijo Oye Hans, ¿por qué no metes un poquito por favor de tarjetas electrónicas de hornos de microondas que también suelen fallar? Ciertamente, sí, suelen fallar ya y fallan mucho, sobre todo con temas de problemas de encendido del equipo de los hornos de microondas Muchos técnicos no le meten a la reparación de los hornos de microondas por los altos riesgos que conlleva la reparar un horno de microondas Pero esto solamente suele suceder cuando no se conoce del tema, yo he reparado hornos de microondas toda la vida Ya desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado la reparación de hornos de microondas Ya porque encuentro que es una buena fuente de trabajo, encuentro que no es un equipo tan desechable, que está bien hecho y con buenos materiales Ya, bueno, hay dos tipos de hornos de microondas El primero con un panel analógico, es decir, no lleva tarjeta electrónica sino que lleva otro tipo de sistema Y el panel electrónico, como por ejemplo en este caso, aquí tengo una tarjeta bastante grande Donde tiene su display por adelante, su tarjeta está dentro de todo este panel como tal Ya, bueno, ¿qué hace realmente la tarjeta del horno de microondas? Prácticamente la tarjeta del horno de microondas es la encargada de hacer todo el funcionamiento del propio horno de microondas ¿Qué hace un horno de microondas realmente? Calentar los alimentos Esa es la principal función En la tarjeta le colocan otros tipos de procedimientos, por ejemplo, como un control de minutos Colocan, por ejemplo, para mayor potencia, menor potencia, descongelamiento Bueno, en fin, pero realmente el encendido, el apagado, pero realmente el horno de microondas lo que hace La función principal es calentar los alimentos de manera rápida Es un aparato bastante importante Dentro del hogar Por ejemplo, a mí me gustan mucho los hornos de microondas porque caliento la comida súper rápido ¿Ya? Bueno Entonces, la pregunta es Cuando falla el panel ¿Qué síntoma de falla presenta el equipo? ¿O qué falla presenta los hornos de microondas? La número uno Puede ser que el sistema no encienda más La número dos Puede ser que el sistema encienda y al rato se apague La número tres Problemas con el panel ¿Ya? Sobre todo cuando el panel es táctil La botonera se pega No hace las funciones, etc. ¿Ya? Este sistema que está acá, por ejemplo También es un sistema bastante delicado porque es muy digital ¿Ya? Esto suele fallar bastante Esta perilla Entonces, vamos a examinar ya el circuito en la fuente de alimentación Hablando sobre la fuente de alimentación Bien, la fuente de alimentación de estos equipos son fuentes lineales En la mayoría de los casos son fuentes lineales Aunque no se puede extrañar que venga una fuente conmutada Aquí, por ejemplo, tenemos esta tarjeta ¿Ya? Y claramente, si nosotros la vemos Se nota claramente que es una fuente lineal Donde tiene su entrada de línea Su transformador Su relevador Su capacitor principal ¿Ya? Su conector hacia lo que viene siendo la otra sección ¿Ya? Bueno Este es para la botonera Este tecladito Yo no tengo el panel de esta Pero bueno, vamos a enchufarla a ver también ¿Ya? Bueno Esta tarjeta electrónica de Horno De microondas Hornos de microondas ¿Ya? Primero Entender Fuente lineal ¿Qué componente lleva? Bueno El fusible principal Tenemos por acá Un termistor Acá está Una PTC Aquí lo dice claramente Vamos a anotarlo Entonces lleva Conector de entrada Ahorita te voy a decir Por donde se conecta esta tarjeta Conector de entrada Fusible PTC Este PTC es termistor Transformador ¿Qué más? Tenemos ya tres Uno Dos Tres Transformador De línea Transformador de bajada ¿Qué más? Luego tenemos el puente Rectificador Rectificador Ahí está Todo esto pertenece a la parte de la fuente lineal También acá amigo lleva En esta parte de la fuente Tiene que llevar En este caso Relevadores Relevadores O Relevadores ¿Cuáles son esos relevadores? Bueno Primero vemos dos acá grandes Ya R Y Todo lo que es R Y Son en la mayoría de los casos Relevadores Ya Pero Estos tres Son relevadores amigos Estos tres chiquiticos que están acá Son relevadores Ya Y estos pertenecen a la fuente de alimentación Porque cuando uno la conecta Suena Se activa el relevador Ya Ahora vamos a ver Por donde creen ustedes Que se conecta esta tarjeta Porque tengo varios conectores Tengo uno Tengo dos Tengo tres Bueno Rápidamente Este Este Vamos a buscar otra hojita Tengo Tres Conectorcitos allí ¿Cierto? Bueno La entrada de línea O el conector de línea Para la entrada Siempre va a ser cerca del fusible Aquí por ejemplo Vemos Un conector Con dos puntos Que sería este Lo vas a dibujar C-N-0-2 C-N-0-2 Ya Y luego al lado Tengo el C-N-0-1 Con tres puntos Uno Dos Y tres Ya Este se conoce como el C-N-0-1 Conector C-N-0-1 ¿Ya? Ahora Después tengo Otro conector Que dice C-N-0-3 Vamos a ponerlo por aquí Uno Dos Y tres Lo cerramos ¿Ya? Y el C-N-0-3 Está después del transformador ¿Te das cuenta? Por ende Este quedaría descartado Para lo que viene siendo La alimentación De la tarjeta electrónica Del horno de microondas ¿Ya? En este caso amigo El conector de entrada Va a ser el C-N-0-1 ¿Por qué? Porque vamos a practicar Lo mismo que hicimos En la tarjeta del horno De microondas Multímetro a la vista Escala de Dos kilómetros Encendemos Método seguro Para reparar Cualquier tarjeta electrónica Clase 47 Estas clases Se están acabando Amigos ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a verificar Todo depende De lo que me diga la gente En sus comentarios Por favor Si quieren que sigamos Con esta buena línea De método seguro Bueno Entonces La tarjeta ahorita No está conectada Ni nada por el estilo Vamos a pararnos En el conector C Primero En el C-N-2 Y vamos a tocar Sus terminales De aquí a aquí No marca absolutamente nada De aquí Aquí No marca absolutamente Sí Marca continuidad Es el mismo terminal Y de aquí a aquí Vamos a verificar Mira 1609 ¿Qué significa esto compañeros? 1609 Significa La entrada primaria Del transformador Es decir Acá se conecta La tarjeta electrónica La tarjeta electrónica Con la línea AC Alterna sea 220 voltios O 110 Dependiendo Del país Donde nos ubiquemos Muy bien Vamos a ver El C-N-03 De acá a acá 1 y 2 Nada 1 y 3 Nada 2 y 3 Nada Entonces La única que marca El valor resistivo Viene siendo Viene siendo El C-N-01 Conectándolo A la línea Correspondiente Vamos a conectar Esta tarjeta Ya aquí me voy a quitar Los anillos Porque viene la parte De El tema De lo que viene siendo La electricidad Como tal Entonces Vamos a conectar De este punto 1 Y de este punto Vamos a desenchufar Primero Porque esto está conectado Y conectamos acá De este punto A este punto Bien Está conectado Los dos puntos Ahí está Y subimos La tarjeta Voy a proceder A Vamos a ver Que no se me salga Ahí estamos Bien Vamos a poner Algo atrás Podría hacer esto Ahí Y vamos a proceder A encender La tarjeta Es decir A conectarla A la red eléctrica Mira La tarjeta Ha encendido Amigos Ya La tarjeta Ha encendido Mira Bien Y Por ejemplo Aquí están Las funciones 15 Ya Para que Hay otras cosas Voy a apagar La luz Un momentico Para ver Para ver Lo mejor ¿Les parece? Mira He apagado La luz Solamente Para que vean El tema Del display Que se vea Mejor Porque con la luz Blanca No No se ve Muy bien Pero bueno Vamos a darle Ahí está En cancelar Ya Es un poquito Nada más Que voy a apagar La luz Nada más Mira Ahí dice Ve ¿Qué pasa? Yo le estoy dando Play ahorita Y ya no No hace nada Ya Me sale Un simbolito Arriba ¿Se dan cuenta? Me sale un simbolito Arriba Voy a darle De nuevo Mira Yo paso Un simbolito Arriba Como que Posiblemente Sea algo Que me está diciendo Que falta Pero al darle Play Ya no funciona Voy a prender La luz Ahí he prendido La luz Y verificamos Donde se le da Play a esta tarjeta Voy a subir Un poquito más Esto Y voy a poner La tarjeta La voy a poner Así Bien ¿Dónde se le da Play a esta tarjeta? Porque veo Que dice Grill Combi Potencia Descongelar Cancelar Si yo le doy Cancelar Se va a cero Nuevamente Bueno Para arriba Tiene otras funciones Ya Para hacer otras cosas Café Pollo Pescado Bueno Play Cuando tú le das acá Tú mueves El cursor Acá un poquito Y le das Play Hacia adentro Pisando el botoncito Acá Y automáticamente Debería activarse Pero yo veo Que no se activa ¿Por qué no se activa? Porque amigos Esto le falta La orden Ya Para darle Play Para que se active Lo que viene siendo Otro relevador Que activa La parte De potencia ¿Cómo se Se me Salió? Voy a volverlo a enchufar Bien Ahí estamos ¿Cómo se Activa Esa parte De potencia? Bueno Fíjate lo siguiente Yo acá Utilizo El multímetro digital Voy a poner esto Por acá Mientras tanto Ya Ahorita Ahorita utilizamos Vamos a acercar Esto un poquito más Vamos a sacar esto Bien Tengo Un conector acá Ya esta parte Del conector CN02 Esto no Esto Dejémoslo así De hecho creo que No va conectado Nunca El conector CN03 Tiene que ver Con esa parte De activación De potencia Para que se active El relevador Para cuando tú Le des play Se active Lo que viene siendo El transformador De alto voltaje Y de esa manera Pueda transmitir El alto voltaje Correspondiente Hacia lo que viene siendo El magnetron Ahora ¿Cuál vendría siendo? Porque veo Tres terminales acá Bueno Va a hacer lo siguiente Vamos a primero A separar un poquito Ya separe Voy a enchufar De nuevo la tarjeta Un terminal aquí Ahí lo tengo Vamos a A ponerlo allí Con mucho cuidado Para que no se Voy a Arrimar esto Un poquito más Para acá Para ponerme más cerca Ahí Bien Y la otra Aquí Bien Ahí ya La tarjeta Está Prendida Cuando la tarjeta Está prendida Nosotros vamos a Hacer lo siguiente Todo lo que viene Después del transformador Del horno De microondas Ya viene siendo Un voltaje DC Ya Esto siempre Conecta A la lámpara serie Para que no vayas A hacer un corto Accidentalmente Pongo El multímetro En escala De 200 voltios Y me voy a parar En el ánodo De uno de los diodos De salida De rectificación Como Con respecto A tierra El ánodo Vendría siendo tierra Voy a medir El terminal Izquierdo O el terminal Derecho Cuanto tengo No tengo Para ver Me parece que Creo que sería este Vamos a verificar A ver si Está prendido No Vamos a ver Creo que vendría Siendo este A ver Ah Espérate un momento Ahí está Me paro En el ánodo Con mucho cuidado Vamos a ver si El equipo Está encendido Si el equipo Está encendido Vamos a pararme De aquí a aquí A ver si Tengo el voltaje Tengo que buscar Un punto de tierra Vamos a verificar Un momento Por favor Espérenme un segundo Ya Vamos a ver ahí Para ver Que estoy solo Entonces Me cuesta un poco Vamos a verificar Que es lo que Está pasando Acá Ahí si Estaba el multímetro Este multímetro A veces se queda pegado Bien Mira Tengo del ánodo De De lo que viene siendo La tierra El ánodo Es una tierra En la parte De la rectificación Tengo 22 voltios En el primer pin Ahí se dan cuenta En el segundo Tengo 0.4 0.4 Y en el primero 0.4 También Ya Lo que es Lo que viene diciendo Acá Dice Puerta Ya Puerta Door Aquí está el voltaje Switch Y GND Entonces Si me paro acá En GND de acá Y mido de acá Cuánto voltaje debe haber Vamos a verificar Si justamente No No hay Dice GND Vamos a ver Ahí sí 26 voltios Voy a invertir La polaridad Para que lo veamos Porque ahí dice claramente GND Door Que es puerta Y switch Entonces De acá Al medio Que tengo No tengo Absolutamente Nada Ya Pero de acá Aca Que tengo 26 voltios Estos 26 voltios Debe de llevarse Ya vas a ver Lo que voy a hacer acá Ya vas a ver Lo que voy a hacer acá Vas a llevarlo Donde dice Con respecto GND Que es la primera No De ahí a ahí no Vas a llevarlo Entre estos dos terminales Acá Acá Ahí 26 voltios Que vas a hacer Que es lo que estamos Haciendo allí Mira lo que vamos a hacer Vas a llevar En el conector CN 03 Que dice Bueno Habla de GND El primer terminal GND El segundo terminal Habla de Door O dice así Door Y el tercero Habla de Switch Así Así está ¿Cómo se va A llevar Este Respectivo Esta respectiva Conexión? Primero voy a sacar Aquí un momento Y vamos a verificar En escala de continuidad A ver si Algunos de esos Terminales Son lo mismo Por ejemplo Entre el primero Y el segundo Mira Entre el primero Y el segundo No Entre lo que viene siendo El primero Y el tercero Tampoco Y el segundo Y el tercero No Ninguno Ninguno Está conectado Entre sí Es decir No son la misma pista Lo que tú vas a hacer Es llevar Door Con 57 Perdón Con SW Door Vas a llevar Un puente Entre lo que viene siendo Door Y SWIX Esto para qué? Para que la La tarjeta electrónica Se active Los minutos Entonces paso acá Paso aquí Ahí está Enchufado Y conecto Un determinado puente Entre Door Y SWIX Coloco Vamos a Ahí estamos Paso Y mira Mira lo que está pasando ahí Ya está bajando los minutos Cierto? Observa por favor Mira como empieza a bajar los minutos Que bonito Cierto? Que es lo que está haciendo ahí? Se está recibiendo la orden De Play Ya? Es decir El microprocesador Entró a trabajar acá Y aquí se está activando La parte De la alterna Para el transformador Ya? La parte alterna Primaria Del transformador Se está activando Y ahí está Entonces Como podemos darnos cuenta Como podemos darnos cuenta acá Es Muy fácil Voy a apagar la luz Para que ustedes lo puedan ver Mejor Mira como van bajando los minutos Mira Voy a darle play Perdón Cancelar Ahí he parado Vuelvo a darle cancelar Ahora vamos a poner Vamos a suponer que quiero poner unos minutos nuevamente Mira Ahí toco Y le doy play Mira 2.28 2.27 Te das cuenta? Y ahí va bajando Son 2 minutos Si Ahí está Vamos a esperar que terminen esos minutos Voy a encender la La luz Y vamos a ver que cuando terminen los minutos Vamos a ver si suena Lo que viene siendo El 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 buzzer ¿Les parece? Voy a prender la luz Suscríbete al canal Comparte la información En tus redes sociales Dale like a los videos Y recuerda darle Click A los videos Anuncio De esa manera Me colaboras Y me ayudas a Seguir avanzando Con mi canal de YouTube Muchas gracias por tu apoyo Verdaderamente Y bueno Estamos aprendiendo Estos son fuentes lineales Fuentes lineales amigos En hornos De microondas Muy fácil Entenderlo De una manera Tan Tan explicativa Por encima Ya Ahorita vamos a ver Otra cosa En la otra tarjeta En esta Vamos a esperar que terminen los segundos Ya Esperemos un segundo Por favor Bien amigos Quedan 20 segundos Vamos a esperar 17 16 4 3 2 1 Se dan cuenta Lo que hace el horno De microondas De esta manera Es muy fácil Entender y comprender Algunos funcionamientos Nosotros los electrónicos Para ver como funciona O el porqué De las cosas Cierto Entonces Ahí lo que sonó Fue Básicamente Vamos a desenchufar Todo esto Bien Ya esta tarjeta Aprendimos Como conectarla Aprendimos Darle la orden De play Ya Mira esta Esto es lo mismo Tengo esta tarjeta Ya Vamos a cerrar Ya este video Pero rápidamente Vamos a verificar Que es una fuente lineal También Pero tiene más conectores Bueno Realmente Vendrían siendo Como lo mismo Tiene 5 1 2 3 4 Y 5 Cualquiera de ellos Tiene que marcarte También una bobina O una resistencia O una resistencia Mejor dicho Utilizamos el multímetro Digital Pasamos a la escala De resistencia De 2K Y empiezo a medir De acá a acá No hay nada De acá a acá No hay nada De acá a acá No hay nada Entonces de acá a acá No hay nada De acá a acá no hay nada, de acá a acá no hay nada De acá a acá no hay nada De acá a acá no hay nada Y de acá a acá Mira, 1549 Esto me está diciendo que es el primario del transformador Ahí es donde vamos a conectar esta tarjetita Y vamos a verificar Conecto un terminal Aquí, ahí está, uno Y conecto el otro Mira Mira amigos ¿Qué está pasando ahí? Amigos, ¿qué está pasando ahí? El relevador no se está activando Tiki, triki, 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 triki En algunos comportamientos Se podría pensar que es un cortocircuito Que el cortocircuito está presente y no se activa la tarjeta Mira Mira ¿Quieres ver cómo se quita eso? Pensaría mucho No, es un problema que tiene la tarjeta No Simplemente vas a hacer lo siguiente Vas a agarrar Te das cuenta que acá Tiene el mismo switch ¿Cómo? Bueno, simplemente vas a hacer esto Agarras un caimán Ya se le quitó el sonido Y ahí está prendida En este modelo Recuerdan que quedan dos punticos Y cuando tú pisas la tecla Se empiezan a activar Lo que pasa es que lastimosamente no tengo el teclado de esto ¿Ya? Amigos, ¿qué le parece? Sin embargo, desde acá mismo En algunos lados se puede activar Tocando ciertos terminales Se puede activar la tarjeta ¿Ya? Suscríbete al canal Comparte la información Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva A tu disposición Suscríbete Comparte la información Recuerda siempre Compartir la información Eso es lo más importante Bendiciones Dale like Y muchas gracias por tu apoyo